Hola, bienvenidos a Nueva Lengua. Yo soy Andrea Bejarano y soy profesora de español como lengua extranjera en Nueva Lengua con sede en Bogotá. El día de hoy vamos a trabajar un poco, una breve exposición acerca del verbo haber y el verbo tener. Entonces, para entrar en materia la idea es ver el uso del verbo haber en este caso, que lo tenemos para hablar de una forma impersonal o como auxiliar. Tenemos e, había o habré y la forma impersonal hay, había, hubo y habrá. Dentro de los usos de los dos verbos tenemos el primero del verbo haber, que es el sentido de existencia. Para eso, por ejemplo, podemos decir aquí hay un sitio buenísimo para almorzar. Como segundo uso tenemos el verbo haber, pero en este caso lo conjugamos como hay, de existencia también, más que, más infinitivo y en este caso habla de necesidad, es necesario en este caso, hay que hacer más deporte. Y el tercer uso, como auxiliar en los tiempos compuestos, ya sabemos acerca del participio, también que es invariable. Y tenemos, por ejemplo, te he dicho que hagas las tareas, como nosotros decimos usualmente los fines de semana a los estudiantes. Y finalmente, como una acción ya terminada o producida, decimos hemos hecho las tareas. Por otro lado, tenemos ya el verbo tener, que en este caso los usos que tenemos son tres, básicamente. Hablamos de posesión, por ejemplo, como tengo un libro nuevo. Segundo, infinitivo de deber o estar obligado a algo. Tienes que ir a la escuela más temprano. Y finalmente, decirle edad, como por ejemplo, Andrea, en este caso tengo 28 años. Bueno, esa es una breve introducción a esta diferencia del verbo haber y el verbo tener y los esperamos aquí en Bogotá. Un fuerte abrazo.